Hoy vamos a ver algo muy sencillo, conectar un contacto con un interruptor juntos en una placa Este es algo muy sencillo, pero pues aquellos que quieran aprender como se hace la conexión, pues este video es para ustedes Aquí tenemos nuestra caja de conexiones Les pongo este papel para que vean la simbología de que es cada cable Tenemos dos fases, el rojo para nuestro contacto y aquí tenemos un neutro Y el negro es para nuestra iluminación, mientras que el cable verde es el de tierra física Vamos a conectar un interruptor y un contacto con una placa de dos ventanas Aquí tenemos nuestro contacto, vamos a colocarlo Tienen que fijarse que la rayita más pequeña va hacia la parte de arriba, mientras que la más ancha va hacia la parte de abajo Vamos a colocar nuestro apagador Listo La parte de atrás pueden ver una simbología Tenemos la N de neutro y la L de línea Les recuerdo que la raya más ancha es el neutro y la más pequeña es la línea o la fase Mientras que la boquita es la tierra física Vamos a forjar los tornillos de nuestro contacto con el fin de que nuestro cable pueda entrar Vamos a ocupar una chalupa, no tenemos caja de registro pero el socket queda perfectamente bien Ahora que vamos a hacer, vamos a conectar primero el neutro Para contactos podemos usar calibre del 10 o mínimo calibre 12 Vamos a introducir los cables que van a ir hacia nuestro socket Usando el rojo como retorno y el blanco como neutro Para nuestro socket podemos tomar del mismo neutro del contacto si lo que se va a conectar no consume demasiada energía eléctrica Pero también es recomendable meter un neutro aparte para la iluminación En esta ocasión vamos a tomarla del mismo neutro del contacto porque es de un calibre 10 Con el calibre 10 se pueden conectar lavadoras, refrigeradores, licuadora Que son aparatos que jalan algo de corriente eléctrica Mientras que contactos con calibre 12 se puede conectar la televisión y otros aparatos Ahora vamos a encintar nuestro neutro quedándonos de esta manera Ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectar cada uno de los cables en nuestra placa Empezando con el neutro Colocaremos en la simbología de la N que es simplemente neutro Atornillamos y nos quedará nuestro cable de esta manera Les recomiendo que las coloquen de una manera que haya ajustado Y que el alambre no salga hacia la parte de arriba Vamos a conectar la fase que irá hacia nuestro contacto Con la fase igual les recomiendo meter un circuito para cada conexión Una fase para los contactos y una fase para la iluminación ¿Para qué? Para que al momento de ustedes conectar algo su luz no parpadee o no se baje Simplemente la luz se atenua cuando conectas algo y la corriente eléctrica o el neutro es compartido Nos falta conectar lo que es la tierra física para que nuestro contacto quede totalmente conectado correctamente La tierra física es muy importante ¿Por qué? Porque la tierra física te protege de un cortocircuito, una fuga de energía y no es lo mismo que el neutro Tierra física y neutro no son lo mismo Aquí ya tenemos nuestra conexión del contacto terminado Vamos a conectar nuestro interruptor En el interruptor solamente va la corriente eléctrica que es la fase y el retorno Mientras que donde irá nuestro socket va el neutro y el retorno No es al revés porque luego el fuego queda parpadeando o simplemente queda encendido Dependiendo de qué tipo de fuego le coloquen Igual en nuestro interruptor viene una simbología de la L de línea Es donde va la fase Y para nuestro retorno trae un número Uno o dos dependiendo de la marca del interruptor Aquí ya hemos conectado la fase En el interruptor nos falta solamente el retorno Una vez teniendo conectado ya todo correctamente Aquí tenemos la fase Y el retorno de nuestro interruptor Mientras que tenemos la fase El neutro y la tierra física De nuestro contacto Ahora simplemente vamos a meter los cables En la chalupa Acomodamos la placa Y vamos a atornillar Para después colocarle lo que es su tapa Listo, ya tenemos la placa perfectamente conectada Nos falta simplemente conectar el socket Vamos a instalar los tornillos de nuestro socket de esta manera En los dos cables En un video anterior Yo ya les mostré como conectar un socket correctamente A pesar de que solamente son dos cables Hay que saber en qué placa de metal va cada tornillo Listo, ya tenemos toda la conexión perfectamente instalada Nuestro socket, nuestra placa Vamos a colocar nuestro foco para hacer la prueba Y ver que todo esté funcionando correctamente Listo, subimos la pastilla termomagnética De nuestro centro de carga principal Y ahí podemos ver que nuestro foco está encendido Ahora sí Nuestro foco enciende y apaga correctamente Y podemos ver que nuestro contacto está correctamente conectado Si este video te ha gustado te invito a que lo compartas Y me dejes en los comentarios una buena crítica Ya que de esta manera yo les enseño algo de conexiones Y a la vez yo también aprendo Porque como dice el dicho Enseñando se aprende ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!